Mi Zambartolo querido Por un Zambartolo justo, de Guachea Peñacal Y a bigote, dejémoslo trabajar Comienza el día, no tan temprano Que bien, que rico, que estamos en verano Hola, si hola, hola, si holo ¿A dónde vamos? Vamos a Zambartolo 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 Si estás sin caña, vete el empeño Que facilito, llegamos en Maleño Vamos entrando, kilómetros cincuenta Que pa' toditos, la puerta queda abierta Zambartolo ¿Dónde? Zambartolo 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 En Zambartolo, bailando el reggae Buscando las palabras pa' que este ritmo pegue Caminando por la plaza, busco paradero Saca la maleta pa' unos hits embufadero Zambartolo 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 Seguimos celebrando en Zambatolo Zambatolo ¡A bigote! ¡Déjalo trabajar! ¡Salud! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Salud! Y la chica en bikini 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 Zambatolo 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 ¿Dónde? ¡Dómo! ¡Voy, que rico! Y la chica en bikini Y la chica en bikini Y la chica en bikini Zambatolo San Bartolo San Bartolo En Bikini